¡Hola! ¿Cómo están bebés? Espero estén teniendo un bonito día y espero estén bien comidos para el vídeo de hoy en donde aprenderemos a pintar con colores pasteles. Primerito que todo déjenme mandarle un saludo muy especial a... Hugo. O sea, sí sé que es una carita pero me da risa leerlo como Hugo Alien. Por ser el primer comentario en mi vídeo anterior del tutorial para dibujar brazos cruzados. Este es un fanart que hice hace unos días de Barbie. Fui al estreno de la película y salí encantada. Quería ir corriendo a la casa a hacer un dibujo, de hecho sí hice el boceto ese mismo día, pero lo dejé en pausa mientras andaba terminando unas comisiones y andaba pintando de a poquito cada día en mis espacios libres. No olviden decirme si vieron la película en los comentarios, si es que les gustó, les encantó, la amaron, la odiaron, todo. Díganmelo todo. Especialmente qué mensaje fue el que captaron de toda la trama, porque he visto unas críticas algo divididas en cuanto a eso y también he visto bastantes interpretaciones muy subjetivas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante incluyendo mi opinión sobre la peli y lo que yo entendí. Entonces bueno, luego de hacer nuestro boceto continuamos con el flat color, es decir los colores base. Para esta pose usé de referencia una imagen de Pinterest de una chica asimismo sujetando sus gafas y elegí específicamente esta porque también quería practicar las luces y las sombras. Porque aquí se ve una luz bastante fuerte del sol y esas son las luces que a mí se me dificultan un poquito, por lo cual ando queriendo hacer más seguido dibujos así para estudiar. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos primero antes que los colores base para pintar con tonos pasteles? Bueno, el color base general. Básicamente la madre de los colores base. El color base líder. No sé cómo llamarlo. Pero a ver, me explico. Es el color que va a predominar en todo tu dibujo, incluso ya al final con los detalles y todo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en este fanart del Miguel Mojarra usé un color azul como base? Y de ahí fui agregando más colores y como se habrán fijado, al final el color que más se sigue notando es el azul. Por eso es muy importante escoger el color que va a ir primerito que todos. Entonces, el color que voy a escoger ahorita va a ser bastante obvio porque pues, estamos hablando de Barbie. Así que pinto todito el dibujo de un color rosadito, que es el que quiero que más destaque. Y de ahí procedemos a agregar los demás colores en una misma capa para que el pincel los mezcle mejor. Recuerden que esta técnica de coloreado es más efectiva en una sola capa que en varias. Usamos el pincel acuarela en una opacidad un poco menos de la mitad y con trazos no tan duros. Pasamos por todo el cabello. No importa si quedan ciertas zonas con el color rosado. De hecho, esa es la idea. No llegar a mezclar del todo, sino dejando en un tono en esta ocasión como intermedio entre este rosado y el amarillo. Luego, con un color como duraznito, pinto la piel. Blanco para la blusa y un rosado intenso para los labios. Ahora, agregué unas pequeñas sombras y luces sencillas. Pero antes de seguir avanzando, en una nueva capa, pinto todo el dibujo con la máscara de recorte activada y con un color más oscuro. En este caso, un rosado más oscuro. Y pongo la capa en modo de multiplicación para la sombra general. Si te quedó muy intensa, puedes bajar la opacidad de la capa. Y borro las partes donde la luz del sol llega fuerte, con la opacidad del borrador no tan alta. Para esto me guío de la imagen de referencia. Y ahora, en la misma capa de multiplicación, agrego las sombras con el pincel acuarela, que lo uso para casi todo el dibujo. Con unos colores entre morado y azul, en las partes que están más alejadas de la luz del sol. Y en las partes que están cerca de esta luz, uso un color rosado intenso. Luego comienzo a darle volumen al dibujo ubicando las sombras. Ya para esta parte podemos unir la capa de multiplicación a la de abajo para que quede en una sola capa. Toma en cuenta que para la luz solar, la parte de la piel que está entre la luz y la sombra, lleva un color como anaranjado, bastante saturado. Pues es como una transición de colores cálidos a fríos. Y en esta parte de la sombra, pinto con unos colores más fríos, como el azul y el morado. El azul que es más como celeste, mezclado con este tono de piel, da un efecto como de color verdoso. Es bueno poner más de dos colores a la piel, pues le da un efecto más realista, ya que la piel no es de un solo tono. Tenemos también partes con colores más verdes, partes moradas, azules, etc. Para esta parte de abajo, agrego un color más anaranjado como reflejo de la luz solar. Y continúo agregando sombras con mi color favorito, que ya muchos habrán notado, el morado. Uso un morado más oscuro para las sombras más oscuras. Y bueno, aquí sería dependiendo del gusto y estilo de cada artista. A mí me gusta agregar colores más claritos en las partes internas del cabello. No sé por qué, no me pregunten. Hagan como de que hay una linterna ahí escondida. Pero si tú quieres, puedes agregar colores más intensos de acuerdo al color de la sombra, sin ningún problema. Siempre y cuando no sean colores muy oscuros. Pues el objetivo de pintar con tonos pasteles es que aquí no usamos el color negro ni colores que sean muy apagados. Mientras más colorcito mejor. Pero bueno, tampoco colores muy saturados en cambio, porque ahí sería más un estilo tipo neón que pastel. Bueno, ahora que tenemos las sombras y las luces generales, procedemos a pintar todo el boceto de algún color que nos guste. Yo usaré uno que combine con el resto del dibujo. Uno entre rosado y morado. Y ahora sí podemos ir acercando el lienzo para detallar. Continúo agregando sombras para dar volumen. Y de paso voy agregando más colores a la piel, como celeste, verde y morado. Para los detalles, el tamaño del pincel debe ser más pequeño y una opacidad un poco baja para que se mezclen bien con los colores de abajo. En esta parte del coloreado, voy tapando las líneas del boceto. Por lo que la capa del boceto debes unirla a la capa de los colores. Si tienes miedo de tapar ciertas líneas y olvidarte dónde iba cada cosa, puedes copiar la capa del boceto y tenerla ahí arriba bien guardadita, poniéndola invisible para cuando querramos guiarnos nuevamente del boceto. Continúo agregando sombras y variedad de colores a la piel. Si no sabes qué colores nomás agregarle a la piel y dónde, puedes tomar en cuenta que en las sombras irían colores fríos como el azul y el morado. Y en las partes de las luces irían colores más cálidos como el amarillo, el naranja y el verde. Aunque el verde, por ejemplo, también irían algunos reflejos de luz cerca de las sombras, así que puedes ir probando y de acuerdo a tus gustos ir ubicando los colores. Otra cosa a tomar en cuenta para los tonos pasteles es que la saturación debe estar más o menos en la mitad. Fíjate en la barra de color que los tonos que uso mayormente no son ni muy claros ni muy oscuros. Están como en la mitad, inclinándose un poco más hacia la claridad. Continúo agregando volumen e intensificando un poco los colores. Y bueno, básicamente estoy en el paso donde se corrigen las líneas del boceto, es decir, estoy limpiando el dibujo. Aunque aquí me estoy concentrando más en la piel, el cabello lo hago después. Primero hago lo que esté por debajo, es más fácil iniciar por ahí si estás pintando en una sola capa. También para mayor rapidez puedes pintar primero con colores oscuros y luego pasar por encima colores claros para que se mezclen y quede como base el color oscuro que pusiste, sin ser tan oscuro. Difuminando todo de paso. Voy detallando más definiendo estas líneas con colores un poquito más oscuros o intensos. Y dándole un poco más de volumen a la piel agregando sombras difuminadas en los bordes. Estoy intercalando entre el pincel acuarela y el aerógrafo. El acuarela para los detalles y el aerógrafo para abarcar áreas más grandes y difuminar. Siempre empiezo primero con agregarle volumen a la piel. Y luego continúo detallando las sombras pequeñas como la boca, la nariz y los ojos. Aquí estoy agregando volumen a los labios. Y para los dientes primero agrego una sombrita a cada diente y luego opaco un poco estas sombras con un tono claro. Con más presión en estos dientes de adelante para que no se vean estas líneas o para que se vean pero un poquito. Si quieres un tutorial más detallado para pintar dientes puedes decírmelo en los comentarios, ya sea en el celular o en la PC, en cualquiera de los dos. No solo voy agregando sombras a los labios para darle volumen, sino que aprovecho para saturar un poco con colores más intensos. Hago lo mismo en la nariz. Voy agregando sombras para darle volumen y cuando ya esté satisfecha con el volumen agrego los demás colorcitos a la piel. Luego puedes agregar una capa de superposición arriba e ir intensificando un poco ciertos colores. Por ejemplo, le agregué ruborcito a las mejillas con un tono entre rosado y rojo. Y también le agrego más colorcito a los labios con algún tono rosa. También agrego ligeramente estos tonos a los dientes. Todo esto con el aerógrafo. Luego regreso a la capa de todo el dibujo y con el acuarela hago las cejas. Dibujando pelito por pelito siguiendo la forma hacia un lado, de abajo hacia arriba. En el inicio de la ceja los pelitos serían más rectos y van inclinándose a medida que vas avanzando. Para darle profundidad agrego un tono azul en el final de la ceja que sería como la sombra. Y en la parte de la luz un tono más moradito o rosado. Luego difumino un poco con algún tono claro. Y agrego pelitos claritos del tono de la piel simulando los espacios que suelen tener las cejas. Continúo agregando sombra para dar volumen y tapando los trazos del boceto en el proceso. En las partes de las sombras agrego un celeste como verdoso como podrás ver en esta parte de la mano. Pues es como un pequeño reflejo del fondo que serían con colores del cielo. Azul para el cielo y amarillo para la luz del sol. Solo que yo dejé el fondo en blanco pero más o menos me hago a la idea donde colocar los colores del fondo reflejados en la piel. Recuerda pintar el fondo primero para guiarte de los colores que absorberá el personaje de acuerdo a la luz de su entorno. O puedes dejarlo en blanco así como yo. Por pereza. O por indecisa porque no supe que fondo agregarle. Usé un patrón descargado de internet para la blusa y jugué con los efectos de las capas hasta ver cuál me convencía más. También agregué capas por encima y con la opción de recorte para no salirme de la zona de la blusa. Comencé a agregar más colores a la blusa para que no quede enteramente blanco. Y porque estando en la zona de la sombra no quedaría bien dejarlo blanco sino con unos colores reflejados del fondo. Luego agrego los pliegues con un pincel duro y difumino un poco con el aerógrafo. Ahora que ya tengo el rostro listo termino por detallar los ojos. Agregando colores azules y rosados para que no quede este espacio enteramente blanco y para darle algo más de realismo. Si dejamos estas partes enteramente blancas daría más un efecto de caricatura. Agrego detallitos al iris de acuerdo a tu gusto. A mí me gusta agregar figuritas de diversos colores. Y ahora que ya tengo lo de abajo listo procedo a detallar lo que está por encima que sería el cabello. Aquí uso mayormente la acuarela haciendo trazos gruesos de arriba a abajo para simular mechones de cabello. Intercalando el tamaño del pincel entre grande y pequeño para los mechones más finos. Luego procedo a pintar las gafas. Aún no he terminado con el cabello pero quiero tener casi todo pintado para luego agregar efectos de color. Y detalles pequeños que falten como los mechoncitos sueltos del cabello. Y más colores de acuerdo al gusto de cada uno. Y bueno mientras se muestra en pantalla todo este proceso vayamos hablando sobre la peli. Díganme si eran de las personas que la esperaban desde hace mucho o simplemente fueron a verla por puro entretenimiento. De cualquier forma ¿qué les pareció? Yo fui con mi pareja y nos encantó. Amé mucho sobre todo el aspecto visual porque ya saben que es lo primerito en lo que me fijo como artista. Y los escenarios tan plasmados como en los juguetes fue hermoso de ver. Ni hablar del soundtrack de la película. Las canciones estuvieron muy pegadizas. Amé mucho las participaciones de Dua Lipa y Billie Eilish. Todo el apartado visual estuvo 10 de 10. Eso ni cómo discutirlo. Ahora con respecto a la trama yo la vi bien. No entiendo por qué algunos pensaban que iba a ser una simple película de comedia y nada más. Sin ninguna moraleja, enseñanza o crítica social. O sea que por ser de Barbie no iba a ser profunda y para pensar. De hecho dejaron a muchos pensando porque parece que no entendieron. Sí, hablo de los canales de crítica que tergiversan por completo el mensaje de Barbie. Y lo reducían a que es una peli para burlarse de los hombres. O parecía que de verdad entendieron todo mal. La peli no se burla de los hombres. Se burla del machismo. Eso está bien claro. No entiendo de dónde sacan tantas teorías rebuscadas. Si se sintieron atacados supongo que por algo será. Ya saben, al que le calce el zapato. Y bueno, lo que yo entendí es de lo más obvio. O sea, lo primero que se te viene a la cabeza cuando te preguntan ¿de qué trata Barbie? Que es una sátira. Y que usan varias metáforas para referirse al machismo y sexismo que a día de hoy perduran en nuestra sociedad. Aunque algunos no quieran aceptarlo. O piensen que es algo que solo se dio en épocas pasadas. Y que ahora todo está solucionado. Muy ingenuo de su parte me recuerda a la escena donde creían las Barbies. Que gracias a ellas todos los conflictos de las mujeres se solucionaron cuando en realidad aún nos falta mucho por hacer. La parte que más me gustó de todos los mensajes que daban. Es el de que no necesitas ser una mujer, por ejemplo, senadora, presidenta, ejecutiva o incluso astronauta para sentirte empoderada. Como todas esas imágenes que comparten ciertos hombres para desacreditar el feminismo. Dando a entender que solo las mujeres que trabajan en algo importante son verdaderas mujeres. En la vida no siempre necesitas de mucho dinero, de cargos importantes. El éxito no solo se mide en dinero y poder. Sino también en la felicidad y el esfuerzo que hacemos día a día para no rendirnos frente a una sociedad altamente competitiva. Los logros pueden ser desde los más grandes hasta los más chiquitos. Por eso al final, alerta de spoiler por si acaso. Por eso al final Barbie es feliz simplemente siendo ella misma. Siendo humana. Cuando muchos creían que al final iba a ir a algún puesto de trabajo o se iba a convertir en una ejecutiva de Mattel o algo por el estilo. Cuando simplemente fue al ginecólogo. Y ya. No solo para darnos a entender que ya adquirió genitales. Sino que también se puede ser una mujer del día a día y aún así ser maravillosa. No tienes que ser presidenta de algo para ser empoderada. Basta con tener seguridad contigo misma. Y la confianza necesaria para no tener que competir con otras mujeres por cosas superficiales como la belleza externa. Barbie dejó esa presión que sentía. Impuesta por la sociedad por ser siempre hermosa. Porque creía que sin su belleza no era nadie. Cuando pues sí lo era. Y bueno, ustedes me entienden a lo que me refiero. Me gustó su evolución y también la de Ken. Y ni hablar de Alan. Me di mucha risa cuando saciaban a Alan como un símbolo débil. Cuando para empezar, literalmente se agarró el solito contra muchos Ken's sin recibir ni un golpe. Y no solo es más fuerte por enfrentarse con otros Ken's sin miedo. Sino también porque no se dejó influenciar por las ideas que trajo Ken. Es alguien que sabe lo que es y no necesita cambiar para agradarle a alguien más. Sin duda, un excelente personaje. Me dio tanta ternura cuando estaba junto a las Barbies ayudándolas y apoyándolas en su causa contra el machismo. Me encantó mucho ese personaje. Bueno, ya estoy finalizando el dibujo. Como habrás notado, estaba dándole más color y detalles pequeños como los brillos a las joyas. Los mechoncitos sueltos del cabello. Las pestañas y todo eso. Por cierto, me estaban pidiendo un tutorial de cómo pintar joyas. ¿Les gustaría ver uno? Confírmenme en los comentarios. Para hacer algún dibujo de algún personaje con hartas joyas. Para aprovechar y hacer un tutorial de eso. ¿Saben quién se me vino a la mente? Medarda de Arkane. Creo que ella sería un ejemplo perfecto. Porque tenía bastantes joyas de oro. O al menos eran muy llamativas según yo recuerdo. Además de que siempre he querido hacer un fanart de ella. Así que aprovecharía la situación. Pero salimos ganando todos. Luego, ya finalizando el dibujo. Pongo una capa por encima de todo. Y en modo de superposición. Agrego más brillitos como a las joyas, a las gafas y el cabello. También agrego estos brillos individuales a estas joyas. Para darle más luminosidad. Bueno, eso ya depende de los gustos. Por los brillos que tenga cada uno. Y para terminar, modifico los colores en Photoshop. Con las opciones de balance de tonos. Intensificando más las sombras y las luces. Y aumentando la saturación. También modifico el tono general. Inclinándome más hacia los tonos fríos. Como los azules y morados. También aumento el contraste. De acuerdo a lo que me guste más. Y listo. Espero les haya servido la explicación. De cómo realicé este dibujo con tonos pastelosos. Y bueno, ya saben, si les gustó. No olviden darle like, comentar. Y sobre todo compartir para llegar a más personas. Muchas gracias por el apoyo. En los comentarios me pueden decir. Si están de acuerdo conmigo sobre el mensaje que entendí de la película. O me pueden hablar sobre lo que ustedes entendieron. Quisiera saber qué tanto coincidimos. Y qué otros mensajes más captaron de la peli. Sería muy interesante de leer. Bueno, nos estaremos viendo en próximos videos bebés. Que pasen muy bien. Les mando un beso muy grande y... Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!